Y ha llegado el momento de conectar con el único periodista de España al que las parejas le duran menos que a Elizabeth Taylor. ¡Hola, Dani Mateo! Tienen menos sensibilidad que un percebe. ¡Hola, Patricia! Y tan claro que eso no es lo único que tengo en común con la Taylor. A mí también me gusta levantarme a las 12 de la noche, ir a la nevera y ponerme gocho a pasteles. Me encantan los anillos de emeraldas y los chihuahuas. Todo eso me gusta. Ya, y las pelucas. Anda, empieza, que si te veo me ahorro tener que leer el periódico. Venga, adiós. Madre mía, qué entusiasta la gente de Huesca. Bueno, pues hoy, justamente, parece que estemos en fiestas. Bueno, hoy justamente comenzamos con una noticia que para conocerla no es necesario leer el periódico. Convivir en Madrid o Barcelona y tener ojos y nariz, ni habréis notado que... ¡Vivimos en Londres! Tanto quejarnos de los garitos llenos de humo y ahora solo con abrir la ventana, ¿eh? Lo tenemos todo en el salón. Y claro, ustedes se preguntarán, ¿cómo se puede mejorar esto? ¿Con leyes que restrinjan la circulación de los coches? ¿Es regalando mascarillas a la salida del metro? No. La solución de Gallardón es mucho más efectiva. Pedirnos amablemente que usemos el transporte público. Y como pasa siempre que nos piden las cosas de buenas maneras, esa medida para que Madrid deje de ser este infierno fue apoyada por un 0%, 0% de la población. Muy bien. Muy bien. Si seguimos así, va a haber tanto humo en las carreteras que ni vamos a ver los carteres luminosos que dicen use el transporte público. No se van a ver. Pero preocupados por la contaminación, nuestra intrépida reportera Paula Prendes se encontró con Gallardón y mirad que bien lo explica todo el alcalde. Ahora que los índices de contaminación están tan altos en Madrid, ¿se deberá a la nueva ley antitabaco que ahora todo el mundo sale a fumar a la puerta de los bares y se crea una nube terrible? La verdad es que estaba dándole vueltas, consultando expertos, buscando científicos que me dijesen cuál podía ser la razón. Pero hasta ahora no había tenido una visión tan clara de cuál es la causa de la que ha subido la contaminación. Tienes todas las razones porque la gente fuma afuera. ¿Y cómo no se nos había ocurrido a nosotros? Pero qué torpes. Hay otras ideas como las que dice Ana Botella que la culpa es del gobierno por fomentar los coches de diésel. Esto es verdad. La culpa es los diésel y la ley antitabaco. Bueno, el titular lo haces tú, ¿eh? El índice de contaminación está por las nubes, que viene al cuento. Lo mejor sería utilizar el transporte público. Esto es cierto. ¿A qué ha venido hoy en metro? Creo que tengo el honor de ser el único alcalde de España cuyo vehículo oficial es un coche eléctrico que no contamina. Casi no he podido ver a Gallardón porque tenía la atención fija en el cuadro. ¡Qué crepúsculo! ¡Qué toros! ¡Qué elegante! Bueno, pues, ya sabéis, chavales, ¿eh? Echad estos a comprarse coches eléctricos, ¿eh? Claro que sí, porque ¿a quién no le sobran 30.000 eurines por ahí, verdad? Pero tranquilos que Gallardón ha dicho que la nube de contaminación se irá cuando llueva. No pasa nada. Por eso ha puesto a todo su equipo a hacer, pues, esto que vamos a ver. La danza de la lluvia. Desde las 8 de la mañana, Gallardón y su gente han estado en el retiro. Ahí les vemos. Pidiendo a los dioses que llueva porque, teniendo en cuenta lo que pasamos del tema, es lo único que puede limpiar el cielo de Madrid. Creo que el de las plumas largas es Gallardón. Bueno, y un consejo. Compraros paraguas de amianto porque si nos cae todo ese barro encima, podemos terminar derretidos en la calle como un frigopié en agosto. Pero para terminar de comprender el alcance de esta emergencia ambiental, damos la bienvenida a uno de los afectados. Él es taxista y se llama Amancio Nadas. Muy buenas tardes. Atrás, Amancio, atrás, atrás, gira, gira, topalante, topalante. Bien. Niquelao. Buenas tardes. Buenas tardes. O malas tardes para usted. ¿Del qué? Del qué, del humo que trae usted consigo mismo porque está entrando un humazo. Vemos que la contaminación le afecta muchísimo. Mire el humo. Es que, es que, es que, manda narices las cosas que os inventéis los progres. Yo como trabajador del Tarsis. ¿Del Tarsis? Del Tarsis. ¿Del? Tarsis. ¿Tarsis? Tarsis, catarsis. Os digo, eso de la contaminación no es pa' tanto. La habrán echado fotos, chupa, que se vea más negro, pero de qué. Pero, oiga, eh... Pero, ¿de verdad usted no se da cuenta de que la contaminación le sigue? Mire, si la tiene al lado, ¿no la ve? No, 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 no se da... Oh, por favor. ¿No se da cuenta que gran parte de esto está causado por los gases de los coches y de los Tarsis? Me están entrando unas ganas de cantar una saeta. Bueno, y vuelta la burra del trigo. Mire, estoy harto de los hippies que me vienen con los gases de los coches, los gases de los coches. Si en Madrid todavía puede haber muchos más coches, hombre. Paso hasta el retiro, ¿eh? Y si faltan árboles, pues se ponen. Vamos. Mire, por ejemplo, yo he colgado estos dos en el coche. Toma árboles. Muy bien. Uno, ¿dónde está el otro? Ay, ¿dónde está el ciprés, marroquí? No pasa nada, no pasa nada. Ay, por favor. A ver. Oh. Ay, por Dios. Señor Navas. Voy a tener que mirar el escape. Bueno, señor Navas. ¿Qué? Luego le pregunto si se peina usted con su propia saliva. Pero ahora vamos al tema. Señor Navas. ¿Está usted ahí que no le veo? Estoy aquí, estoy aquí. Esto de la... Me lloran los ojos. Esto de la contaminación es muy serio. Si hasta la virgen... Por favor. Me han dicho que en su taxi... Ah, ya. Me han dicho que en su taxi hasta la virgen del papá no corra y lleva mascarilla como Michael Jackson. O sea, lo de la contaminación es grave. Bueno, ya. Que a lo mejor algo de mierdecilla sí que sueltan los coches. Pues que hagan lo que yo. Poner un calcetín en el tubo de escape y punto. Y si antes contaminaba, artero, ¿ahora qué? Ahora descontaminas. Ya. Entonces... Entonces los coches lo contaminan o qué? ¿Un cigarrito? Para nada contaminan. Ayudan al medio ambiente. Lo que contamina son la laca, el desodorante oloroso. Las cosas que usan los metros sexuales. Y la barrita de dienso, los hippies también. Eso sí que deberían prohibirlo. Vale, pues muchas gracias, Amancio. Y venga, adiós. Adiós. ¡Fuera uno, maldito! Ay, por Dios, qué olor a catedral. Bueno. Pero la contaminación no es el único problema que tiene el alcalde de Madrid. Ahí está. Aguirre debe a Gallardón 416.000 euros en multas de circulación de los coches oficiales. 400.000 euros. Pero bueno, ¿quién conduce esos coches? El primo pastillero de Fernando Alonso, por el amor de Dios. Y no solo en multas, según un informe de la oposición, ESPE nos ha salido morosilla y también se hace la loca a la hora de pagar el IBI de edificios autonómicos y los pisos del IBIMA. Y si te descuidas, factura hasta las mechas como gasto oficial. ¿Estás llamando ladrona, culo carpeta? Bueno. Señora Aguirre. Buenas tardes. Oiga, ¿qué jaleo tiene ahí montado? Sí, sí, es que te llamo desde un bar, que es que estoy echando el carajillo de después de comer y es que aquí los muy rojos dicen que solo se coge la sexta. Bueno, quiero dejar muy claro que yo de morosa tengo lo que Gallardón de guapo. Ya, ya, ya. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿no es cierto que deba 61 millones de euros de la ley de dependencia? A los kiwis tuyos, yo no debo nada, ¿eh? No se llama ley de dependencia. Bueno, pues daré la ayuda dependiendo de si me sale del madroño o no. Niño, ¿qué se debe aquí? 10 euros. Vale, ahora te pago. Sí, voy a salir a fumar un cigarrito. A ver, es que este zapatero cualquier día nos prohíbe respirar. Oiga, pero usted, ¿desde cuándo fuma? No sé, yo no fumo. ¡Taxi! Hombre, por Dios. Esperanza, que está haciendo un simpan directo. Muy rico. ¡Ah, hasta luego, hasta Lili! Madre mía. Bueno, adiós, Esperanza, adiós. Madre mía, cómo se la gasta Esperanza. Venga, adiós. Bueno, y de momento, esto es todo por hoy. Devolvemos la conexión a Sé lo que hicisteis. Ahora, que no salías, que no salías. Gracias, Dani, gracias. Bueno, mejor que me devuelvas los 20 euros que te presté el otro día. Pero si me dejaste 50 céntimos. Ya, pero el resto son intereses. Además, de alguna manera tengo que pagar la entrada del concierto de Camela. ¡Ah! Ve corriendo a romper la hucha. Hombre, y una leche que soy catalán. No la rompo, no la rompo. Pues no la rompo. Y vosotros, que no hace falta que paguéis para ver este programa. Nos basta con que entréis en Facebook y os hagáis fans. Es gratis y encima se conoce gente. Os espero mañana a las 3 y 20 aquí en La Sexta. Un beso, gracias a la España. Gracias.